Nada hay que decir a mi papá que lo amo muchísimo, que lo voy a extrañar, pero sé que él está mucho mejor porque estaba sufriendo. Paloma Fuse regresó al Perú luego de estar una semana en Brasil para despedir a su padre, quien cayó en UCI y ahora descansa en paz. Valeo, galera, sé que son. La brasilera viene trabajando durante varios años en la televisión peruana, por ello aprovechaba sus vacaciones para visitar a su familia. El 11 de enero del 2022 fue la última vez que Paloma Fuse pudo visitar a su padre y compartir una taza de café. En pensar que esa era nuestra última vez juntos, escribió Paloma Fuse compartiendo las imágenes de su visita. Gracias a todos ustedes por el cariño, gracias a todos mis compañeros, toda la gente de producción, todos ustedes en la casa. Paloma compartió la última visita que le hizo a su padre en Brasil. Con un emotivo video, la brasilera recordó a su padre a casi 10 días de su partida. Luis Belo Fuse era un artista talentoso en Brasil, donde según sus propias palabras, convertía la chatarra en obras de arte lujosas. Paloma Fuse ingresó a la nueva temporada de Esto es guerra a 10 años, pidiendo a todos que recen por la recuperación de su padre. Sin embargo, no pudo superar la batalla del COVID. Actualmente, Paloma se reincorporó a su trabajo y viene recibiendo el apoyo de sus compañeros. A gente viene aquí en Dica de Amiga, Gran Jardín, solo hoy hasta las 18 horas. Chega de cosas lindas, súper especial, saliendo del forno de una producción aquí de Sir Fiúza, Loucuras y Metal. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sea parte de Break. Pro por YouTube.